La traigo para que saliera Liru No, no, no Repara, bueno, háganlo Ok De Puerto Viejo, pa Yo le mando rima Reales que he vivido, pa En la misma letra Inspiro, inspiro, suspiro Igual que la marihuana Que me fumo Ya, que se fuma Él se fuma Yo cuando fumo me despego hasta la luna Imagínate Ellos no me atrapan una Yo soy una llena Voy a llegarles a correrle la fucking cena Saben que tienen que pagar porque traje la colmena llena Y tengo tanta miel que hasta su huila la almacena Yo no sé, pero yo no sé Nada, negro, es que ustedes Juro que a la pena, yo no quiero que Comprarme esas cadenas, solo quiero disfrutar Vivir la vida buena Va, yo la cagué, pero mi compa la salvó Aquí llego de una mi perrito Soy el vago Llego y derrito a cualquiera que se meta en la loquera Mi rima no es cualquiera que la hace No amenaza y venga y me lo pega, pa Rímica de Costa Rica, pa De la atmósfera donde nadie vive muy bien Le pegan los balas o en la sien Y dígame al final quién es quién Y sus compas dónde están cuando ya no tienen nada Pura lírica de la calle a dejar mal quemada Disfrazadamente y también el cuerpo De la muerte más cerco Dicen que te aman pero te apuñalan por la espalda Me cago en esos hijos de putas Tengo guardaespaldas, ninguno Así que quites hijo de perra Vengo a enterrarlo bajo tierra Tengo demasiadamente mala Su huila también se comporta rara Ella está como loca y se me pone muy mala La noche no la llamo, ella es a mí quien llama Yo no sé si me entiende Tengo el flow, ey Me baila como si fuera dembow Lo baila despacio y también me lo baila slow Ella quiere estar conmigo, no quiere ser pop Yo estoy escuchando Con amigos riendo Una vez más por mota me estoy riendo Estoy encendiendo desde la mañana A mí no me engañan Pero me la maman todas esas Progresas y no dices nada A mí me llega la rampa nada Cada vez que hablas y no me dices nada Y al final tu alma estás disfrazada Por eso es que eres de mentiras Dices que eres pandillero y andares en giras Pura mentira papi Yo no tengo en esquinas una vida más Aquí en Tarima de Puerto Viejo En la arena Fumando la droga más extrema Yo no sé Si voy a tener que esperarte Una primavera porque estoy Quiero esas muchachas Que bailan, mueven sus caderas Tengo poco tiempo Me queda una vida más Tengo que casarla bien Y no encuentro una forma de salir de acá O O O No 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 No